Bienvenidos y bienvenidas a esta unidad 2. En esta unidad los objetivos que se plantean tratarán de que al finalizar una semana compartiendo espacios y preguntas como participante activo, hayas identificado tus conocimientos previos en relación con el objeto tecnológico autómata, de una parte. De otra parte hayas activado emociones para ser agente de cambios en tu comunidad educativa en relación con la actuación con la robótica educativa. Como tercer y último objetivo de esta unidad 2 esperamos que hayas comenzado a conjugar sueños con realidades y centrar el para de tu robot diseñando una funcionalidad que sirva para mejorar algún aspecto de la calidad de vida de los habitantes del planeta. Si los autómatas no han sido soñados previamente, nadie podrá construirlos y dotarlos del lenguaje binario que haga realidad su funcionalidad. Si en nuestro reto, en nuestra mente, tenemos que diseñar un robot, ¿a qué imágenes recurrimos? ¿Qué influencia tienen en este diseño las películas, los anuncios o la literatura de ciencia ficción que hemos consumido? ¿El robot que soñamos qué sabe hacer y para qué lo hace? ¿Nos hemos planteado por qué queremos abrir la puerta del aula a ese o a otros robots? ¿Abrirás la puerta de tu aula a los robots, a los autómatas, pero siempre considerando qué parte se humaniza y qué parte de nuestra vida se robotiza?